Cuando era pendijo cantaba esta canción Tú, que me das tu juventud, que me haces tan feliz y mi boca ni te nombrás Tú, que despierta mi pasión, mandas en mi corazón, pero no estás en mi alcobar Tú, que para gozar de mí, tienes que esperar que yo te dé la casa y la hora Y a pesar de todo, sabes que te quiero y me falta el aire si no estás en mí Y a pesar de todo, tú no tengas celos Nunca quise a nadie, como te amo a ti DJ Matías Trejo, en acción La lluvia golpea atrás de mí, el cristal, el único cigarro que prendí Me hace mal Y me quedo sonido Otra vez Sonido y sin amor Sin voz El último minuto entre tú y yo Es fatal Te vistes y me vuelves a besar Y te vas Y me quedo sonido Y me quedo sonido Otra vez Sonido y sin amor Sin voz Mágico sueño del alma Goma de máscara usada Eres fruto prohibido Para un corazón que te ama Mágico sueño del alma Goma de máscara usada Eres fruto prohibido Para un corazón que te ama Para sentirme vivo Necesito Que me beses sin pedírtelo Que me acaricies sin rogártelo Y me hagas el amor sin suplicártelo Para sentirme vivo Necesito Un poco más de libertad Poder charlar con mi enemigo Y hacerle ver que soy su amigo Toquen mi melodía favorita Y hacerme sentir A través de mis notas de amor Bajo el sol con su calor Para sentirme vivo Para sentirme vivo Necesito Que mi dolor se transforme en calma Y mi furia en tranquilidad Para sentirme vivo Para sentirme vivo Necesito Un poco más de alegría Y que mis noches se vuelvan día Para volver Lo intento todo Para volver Cada vez que pronuncio tu nombre Me invade Me invade la nostalgia Y me sorprendo pensando en tu amor Vuelvo a sentir el calor de tu voz Y me pregunto si vale la pena seguir Para volver Te haré caminos Te haré caminos para volver A pedirte perdón Y a rogarte Que vuelvas a mi lado Porque mis noches son frías sin ti Hasta mi cama vacía sin ti Cada minuto es eterno Cuando tú no estás Para volver Para volver No haré equipajes Para volver Cobijarme de nuevo en tus brazos Es todo lo que anhelo Quiero entregarme a tu amor otra vez Que me desees lo mismo que ayer Cuento los días que faltan Para volver Para volver Ahora me voy No me lo repitas Estoy recogiendo Las pasadres y esas Para irme a un hotel Un par de pijamas Jabón, zapatillas Y un par de camisas Para no volver Ahora me cojo y No me lo repitas También me he cansado De tantas mentiras De no ser de fiel Aquí en esta bolsa Me cabe la vida Con ella Con ella a la espalda Las cosas queridas De mi propiedad Las cosas comunes Las tiras al aire Que vuelen sin rumbo Que no verán más Nunca más Perdona si te hago daño Tengo que decirte que hemos acabado Es difícil Es difícil entendernos Ya no queda amor Solo nos grita No me lo repito 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 Llorarás Y con el tiempo Tu amor tendrás Busca otro hombre Que te dé calor Yo ya no puedo romper Tu ilusión Hoy les quiero contar Una historia real Habla de un amigo Que se encuentra mal Le apareció de la nada Esa extraña enfermedad Su cuerpo que le falla Y su cara Pálida está Le ofrecieron de madrugada Y no la puede dejar Esa maldita sustancia Que a tantos hace volar Fue cayendo poco a poco Y su familia triste está Porque él ya no responde Él solo quiere volar Deja de volar Que te estás matando Deja de soñar A ningún lado llegarás Deja de volar Que te estás matando Deja de soñar A ningún lado llegarás Deja de volar Que te estás matando Y ahora en un cordón Te encuentras tirando Me estoy muriendo Y tengo que salvarme No me castigues más Te lo pido por favor Mis deseos son Te doy un beso Y te pido perdón Me quiero morir Aunque sea un instante Si lo único que sabes Es hacerme sufrir Talentosa para mentir Ahora vete Ya no te quiero más Déjame tu perfume En mi almohada Le ruego al cielo Que se caiga en tus ojos Y que cuando tú me mires Sientas solo indiferencia Por mí Bésame 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 en la frente Para nuestra despedida Y olvidar Que un día te amé Bésame 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 en la frente Porque no quiero volver A tu lado Mujer impiel Se va Desperté en la mañana Como temblando de frío Y descubrí que a mi lado Estaba el lecho vacío Y titulando en tu almohada Había un papel escrito Donde decía Dios mío Lo que menos esperaba Que el amor y la pasión Que por ti yo profesaba Nada más de molestar Y no era correspondido Yo no quise llorar Preferí evitar que el frío Invadir ese calor Que dejaste al lado mío En ese lecho te amé En esa cama viví Si se me va tu calor Estoy dispuesto a morir Nunca te saldré a buscar Si vuelves Me encontrarás Borrachito aquí por ti En ese lecho te amé En esa cama creí En los momentos de amor Que tú lograbas fingir Si me pudiste engañar Fue porque lo hice así Sigo borracho por ti Dicen que tuvo un amor Luego que tuvo un amante Y que ahora tiene un dolor Que lo convierte en errante Que lo convierte en errante Dicen que por donde va El errante deja bellas Y que no descansará Hasta alcanzará su estrella Y va Y va Siguiendo el sol Buscando luz Para su noche Sin un reproche Madre salido en libertad Por fin Por fin hoy yo tengo paz He dejado de sufrir He dejado de llorar Madre He salido en libertad Quiero olvidarme de ese amor Quiero salir de esta prisión Voy a empezar una vez más He salido en libertad Por Dios que voy a cambiar Yo no quiero más llorar Ya no puedo más odiar Esta es mi oportunidad Para volver a empezar Como ayer Mi condena yo pagué Arrepentido estoy Necesito mejorar Mi futuro asegurar Entre regas aprendí Lo hermoso que es vivir En libertad Adiós Un beso Una carta Una flor Esta es mi despedida Te pido perdón Si me marcho Mejor será para los dos Que me aleje de tu vida Que me vaya de tu amor ¿Dónde va el amor? Cuando se acaba ¿Y dónde ha quedado Lo que prometimos los dos? ¿Dónde va el amor? Cuando se acaba ¿Y dónde ha quedado Lo que prometimos los dos? Gracias, gracias por todo Con tu fuma Ahí va No sabes lo que es Quiero cantar así Robándote los momentos Cansándome Cansándome de fingir Callando mis sentimientos Abajo de ti para ti No puedo sonreír Callando mis sentimientos Cansándome de fingir Si estamos enamorados ¿Por qué no tener valor? Decirles que nos queremos Saltando de fingir Saltando todo Por lo que yo te quiero Te dejé acostumbrarme Por lo que yo te quiero Amor A no tenerte a qué Por lo que yo te quiero Te dejé acostumbrarme Por lo que yo te quiero Amor Determinada sé Gracias a toda la gente de Tucumán Para que te brillan en Sudadera La bombilla Mariano Moreno Yo nací en una trasilla En el barrio La Bombilla Y por eso soy culpable Sin haber tomado parte De lo que pasa en mi ciudad Si te apanas una gallina Seguro caes al lento Y lo que roban de verdad Te dañando sin fiesta Eso es que afana los impuestos Gracias al voto de la gente A esa misma que defiende Y los engaña sin llegar Eso es que nunca cae en precio Tan solo por traje llevar Eso es que no se cae en bola Y no se lo puede probar Pai, pai, pai Que generoso Pai, pai, pai Que somos vos y yo Pai, pai, pai No se dejes entrar A mi parte de una vez No se dejes Porque te quiero Porque te extraño Catamarca En Catamarca nací Y esta tonada lo llevo Por más lejos que yo esté Nunca yo me olvidaré Patrona virgen del valle Siempre a mí me cuidarte Que yo te llevo en mi pecho Por siempre te cantaré Vengüe cerca del valle Nunca yo te olvidaré Vengüe cerca del valle Tu imagen en mi pecho Yo la llevaré Me dice que no debo salir Porque a partir de las diez Hay que tener cuidado Me dice que te llame al llegar Pretendiendo saber con quien he estado Criticas mi manera de ser La forma de vestir Y mi trabajo A ver si de una vez Te das cuenta Que tus manías Ya no aguanto Parece que te gusta insistir Y en controlar Todos mis pasos Y todo porque tú ¿Por qué tú eres celosa? Porque tú eres celosa Muy celosa Y todo porque tú Eres celosa Porque tú eres celosa Porque tú eres celosa Muy celosa Tú eres paloma que vuela Sin encontrar palomar Andas perdida en el stride Por los caminos del mar Tú no quieres darte cuenta De que te ofrezco un hogar De que en el aire te acechan Las garras del gavilán Paloma loca Paloma loca Vete conmigo a vivir Las palomas de noche De los fríos a vivir Paloma loca Vete conmigo a vivir Paloma loca en la torre He construido para ti DJ Matías Trejo Era feliz en su matrimonio Pero su marido era el mismo temor Tenía el hombre un poco de mal genio Ella se quejaba de que nunca fue tierno Tengo hace ya más de tres años Dice cartas de un extraño Cartas llenas de poesías Y te han devuelto toda la alegría Y te escribí de que nunca fue tierno 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 Y te mandaba flores en primavera Y en cada nueve de noviembre Como siempre, sin tarjeta, sí, sí, sí Te mandaba un ranito de violeta El mando de Ferrio Kelly Para Barrio Rosal, el Rey Rosal Remedio de Escalada, los Quinos A veces sueña, ella se imagina Como será que ella tanto lastima Será más bien, hombre de pelo cano Sonrisa abierta y ternura en sus manos ¿Quién será que es, residencia? ¿Quién puede ser, su amor secreto? Ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla ¡Se animan de nuevo! ¡Quién te escribí en el universo! ¡Se animan de ella! ¡Quiero más! ¡Quiero más fuerza! ¡Quiero más poder! ¡En primavera! ¡Y cada nueve de noviembre! ¡Vamos a su marido y luego se mandaba un ranito! ¡Vamos a su marido y luego se mandaba un ranito! ¡Vamos a su marido y luego se mandaba un ranito de violeta! ¡Vamos a su marido y luego se mandaba un ranito de violeta! ¡Vamos a su marido y luego se mandaba un ranito de violeta! ¡Vamos a su marido y luego se mandaba un ranito de violeta! No dice nada porque él lo sabe todo Él es así feliz de cualquier modo Porque él es quien te escribe versos Eres tu amante, tu amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla Él te escribía mi verso, dime niña quién era ¡Todo todo! ¿Quién te mandaba flores en primavera? ¡Vamos más! Que cada bebé de los bebés Como siempre y si tu agente pasé Sí, 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 te mandaba un granito de violeta ¿Quién te escribía mi verso, dime niña quién era ¿Quién te mandaba flores en primavera? Que cada nueve de noviembre Como siempre y si tu agente pasé Sí, sí, te mandaba un granito de violeta Alta Gracia Constante Ignacio La Madrid La Madrid va rompido ¿Quién te mandaba un granito de violeta? 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 Gracias por ver el video